Hola y bienvenidos a la tercera sección de este curso. En esta sección aprenderás cómo importar un conjunto de datos vectoriales directamente a Google Earth Engine. Así que vamos a entrar en materia. Esta sección se centrará en cuatro puntos. En el primero vamos a conocer diferentes conjuntos de datos que están disponibles para que los analicemos. En este sentido voy a recomendar dos fuentes de datos. La primera es la obvia de los desarrolladores de Google Earth Engine. Puedes ver que un gran número de conjuntos de datos están disponibles ahí. Veamos todos los conjuntos de datos brevemente. Los conjuntos de datos se clasifican en realidad por sus tipos, por la resolución espacial o temporal o por su categoría. Por ejemplo, si pasamos a la cuarta pestaña es Landsat. Si hacemos clic en eso, todas las misiones Landsat que están disponibles hasta ahora están allí. Por ejemplo, aquí podemos ver Landsat 4, 5, 7 y 8 en conjuntos de datos disponibles en dos niveles. El nivel 1, que es de mayor calidad, como menciona el USGS, y el nivel 2, que es, por supuesto, de baja calidad. Los conjuntos de datos también están disponibles desde la parte superior de la atmósfera que pueden ser utilizados si estás analizando los índices espectrales o para otros fines. Además, es importante señalar que los conjuntos de datos de los Landsats 1 a 5 en forma de satélite multiespectral están disponibles. Esto significa que se puede analizar este conjunto de datos y formar un análisis de escala multitemporal a partir de 1972 en adelante. El segundo tipo de datos más importante que se ha utilizado en la investigación es el Sentinel. Igualmente, si vamos a la pestaña Sentinel, podemos ver que los instrumentos Sentinel están ordenados, empezando por Sentinel-1, que es, por supuesto, el instrumento de radar de apertura, el Sentinel-2, el 3 y 5. Los Sentinels 3 y 5 están diseñados específicamente para cubrir una gran área. El Sentinel-3 se centra principalmente en los océanos, mientras que el Sentinel-5 cubre la condición atmosférica. En investigación, la mayoría de los científicos han utilizado Sentinel-2 o el instrumento multiespectral para diversas actividades, incluyendo la vigilancia de la vegetación y el uso de la tierra en alta resolución debido a su resolución espacial de 10 metros. El siguiente instrumento más importante es el MODIS. Aquí se puede ver que hay muchos conjuntos de datos disponibles, al igual que para Landsat y Sentinel. Una cosa a tener en cuenta, en este caso en particular, es que muchos conjuntos de datos también están disponibles para que los analicemos. Por ejemplo, aquí podemos ver que la temperatura de la superficie terrestre y la emisividad global diaria a escala de un kilómetro está disponible. También puedes buscar, utilizando palabras claves, como en este caso, si quiero analizar el NDVI, puedo simplemente buscarlo. Para aquellos que no conozcan el NDVI, en realidad significa índice diferencial de vegetación normalizado y se utiliza para analizar la vegetación, el tipo de uso de la tierra o la diversidad. Si hacemos clic en entrar, aquí podemos ver que nuestros límites globales vectoriales se muestran en el mapa utilizando la copia del fragmento del código. Esta es la forma más fácil, pero no te preocupes si no entiendes el funcionamiento, yo te enseñaré. Lo primero para importar cualquier conjunto de datos es, en realidad, importarlo en forma de variable. Aquí hemos declarado una variable llamada dataset y luego empezamos con el EE, que es earthengine.featureCollection. Como se ha mencionado en el apartado anterior, existe una diferencia entre imagen y colección de imágenes. Del mismo modo, existe una diferencia entre característica y colección de características. Al igual que la imagen, es la imagen individual y la colección de imágenes. Representa una pila de imágenes. Una característica es una forma única de archivo de forma o capa vectorial y una colección de características contiene múltiples vectores en una sola forma. Aquí hemos importado una colección de características y nombrado a nuestra variable del conjunto de datos. Esto significa que siempre que necesitemos utilizar esta colección, la importaremos con este nombre. La siguiente cosa importante, si quieres visualizar tu conjunto de datos en el mapa, es definir un diccionario visualizador de parámetros. Al igual que aquí han establecido este diccionario, en el video anterior ya mostramos cómo hacer un diccionario simple, como hicimos antes en nombre, nombre 2 y nombre 3, representando a cada país. Aquí hay variables que definen cómo se verá nuestro archivo de forma en el mapa. No te preocupes si no conoces la secuencia, está disponible en los documentos. Te lo mostraré más adelante y verás cómo puedes evaluar los documentos. Para completar el estilo de nuestros parámetros, tenemos que elegir nuestra primera key, que será el color de relleno, ya que esto representa cómo nuestra forma se verá en el mapa, y le asignaré un color. Este es el sitio web llamado htmlcolorcodes.com, que te permite seleccionar cualquier color que desees y copiar su código. Aquí quiero visualizar mi archivo de forma con un tipo de azul, así que voy a elegir mi color deseado, y luego seleccionar el código html. Vuelve al código y sustituyo el código actual por este código. No te preocupes, mencionaré el enlace de esta página web. El siguiente parámetro clave es el color. Puedes estar confundido con el fill color, que es el de relleno, y el color. El color de relleno o fill color es básicamente el color que estará dentro del polígono. En el mapa se muestra el verde, que es el color de relleno, y dejaremos el color de línea en blanco. No estableceremos el color de línea aún. Copiaremos el código html del color negro y lo pegaremos aquí. El último parámetro clave es el ancho. Podemos modificar el ancho a 2, y luego ejecutamos el código. De esta manera, hemos definido un parámetro de visualización para nuestro vector 5. El siguiente paso, como puedes ver en el fragmento de código, es establecer un estilo a esta variable. Ahora, ten en cuenta que en el caso del vector 5, tienes que establecer un estilo para que el vector 5 se vea en el mapa. Pero en este caso, puedes simplemente definir el estilo y añadirlo durante el proceso que te he mostrado antes. Lo mostraré de nuevo más tarde. Después de establecer el estilo, podemos añadir la capa al mapa. La función principal de mat.addLayer es mostrar lo que hayamos dibujado en el mapa, por lo que estamos trabajando con el conjunto de datos, y lo mostraremos en el mapa. Cuando hagamos clic en ejecutar, se puede ver todo el archivo de forma que está mostrando el parámetro style requerido que hemos dicho antes. Mostrando el color azul para el relleno y la anchura o la línea del borde se define con un color negro. La siguiente parte de esta sección es cómo podemos importar y visualizar cualquier conjunto de datos. Esto es igual que el conjunto de datos vectoriales y tendremos que buscar el conjunto de datos que queramos. Por ejemplo, el NDBI que vimos anteriormente y el Landsat 8. Vamos a copiar el código. Lo pondremos aquí y lo ejecutamos. Puedes ver que nuestras dos capas están ahora en el mapa. Antes de explicar cómo funciona este conjunto de datos, es necesario entender cómo se pueden manejar diferentes capas dentro de un mismo código. Aquí nuestra primera importación fue la de los límites de los países de la FAO. Así que en la sección de capas podemos ver que las fronteras de los países están en la parte inferior. Del mismo modo, para el conjunto de datos raster, en la capa está en la parte superior. Ahora, si importamos cualquier otro conjunto de datos estará encima y el color que es nuestro NDBI estará en el medio. En este caso queremos cambiar los colores de este raster. Haremos clic en la configuración y aquí podemos ver una paleta predefinida. Vamos a ir con tres colores. El primero es el rojo, el segundo será el naranja y el tercero será el verde. Fíjate aquí, si ahora pulsamos aplicar, el color cambiará según lo que hayamos definido en la paleta. Así que esto fue para los conjuntos de datos raster. Pero, ¿qué pasa si queremos importar nuestros propios conjuntos de datos dentro del Google Earth Engine? Esto es muy fácil. Por ejemplo, si queremos importar un archivo shape o de forma, iremos a Assets. Hacemos clic en Nuevo y aquí puedes ver muchas opciones. En la primera opción, podemos importar cualquier raster en forma de .tif. La segunda opción es para los archivos de forma. Podemos importar archivos de forma en dos métodos. El primero en forma de todas estas extensiones como .shp, .shx, .dbf, .prj o .zip. Para utilizar el segundo método, tenemos que comprimir todos estos archivos de forma y cualquier otro en un archivo .zip y luego exportar. Por ejemplo, si queremos importar un archivo shape o de forma desde nuestro ordenador local, iremos a Nuevo, Archivo Shape y seleccionaremos el archivo de origen. Ahora, como he comentado anteriormente, tenemos dos opciones para importar un archivo .zip o extensiones con el archivo shape. Vamos a ir primero con la extensión. Buscaremos nuestro archivo de forma. Así que estos son nuestros archivos compartidos. Vamos a seleccionar todas las capas. Así. Y dará un error si abrimos directamente estos archivos porque algunas de estas extensiones no son reconocidas por Google Earth Engine. Así que lo que tenemos que hacer es observar la extensión y no seleccionar ni .ccb ni .sbx. Volvemos a seleccionar y deseleccionamos .sbx y .csb. Si abrimos, podemos renombrarlo a lo que queramos y solo tenemos que pulsar Upload y nuestro archivo se cargará. Una vez que se hace clic en Upload, tu archivo estará disponible aquí. Puedes importar el archivo directamente en tu flujo de trabajo manteniendo esta importación en un script. Ahora, al igual que los parámetros reales que definimos anteriormente, nuestro archivo de forma ha sido importado. Podemos cambiar el nombre de las variables a cualquier cosa dentro de nuestra área de interés y que podamos utilizar en los datos. Por ejemplo, queremos visualizar lo que acabamos de exportar. Así que escribiremos el código que es map.addLayer. Introducimos nuestro nombre de archivo shape, que era el área de interés. Definimos nuestro diccionario en blanco. Y su nombre, que es nuestro xyz, es el archivo importado. Aquí puedes ver que nuestra forma se ha cargado con éxito en el mapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!